La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes de manera mayoritaria un paquete de estímulo fiscal de más de 2 billones de dólares para tratar de contener el impacto económico de la pandemia del coronavirus. El plan de estímulo, que representa alrededor de un 10% del PIB de Estados Unidos, ya recibió la luz verde del Senado este jueves. Con lo que solo le resta la firma del presidente estadounidense, Donald Trump, para entrar en funcionamiento. Trump ya ha dicho que firmará la legislación, que ha contado con el respaldo de demócratas y republicanos en una rara muestra de apoyo bipartidista en cuanto llegue a su mesa. El paquete de estímulo fiscal es el triple del puesto en práctica en 2009 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió en aquella época a 700 mil millones de dólares. Uno de los elementos más disputados ha sido el fondo de 500 mil millones de dólares en préstamos para empresas en dificultades, como los sectores de las aerolíneas, el hotelero o el de cruceros, ya que la Casa Blanca y los republicanos querían que fuese administrado exclusivamente por el tesoro. Según los últimos datos de las autoridades estatales, en Estados Unidos la pandemia ha dejado más de 85 mil contagiados y este viernes ha superado los 1.200 muertos.